Bueno, sí, para escuchar un poco a él y conocer los detalles del fútbol del salón. Diego Apostolaki, muy buenas tardes para Radio Guairá M840. Buenas tardes para vos, por favor, y para la querida audiencia de Radio Guairá. Bueno, seguramente que terminó la gira, están ya de vuelta por Villarrica, después de estar por Presidente Franco, acompañando a los chicos de la C11, Diego. Así mismo, justamente, creo que hemos terminado de una forma brillante de todo punto de vista, ¿verdad? Esta campaña, primeramente, la eliminatoria, muy larga, un respetaje y después de una clasificación en el grupo, ¿verdad? Y donde terminamos, entre los cuatro mejores del campeonato nacional, ¿verdad? Donde se enfrentó a grandes selecciones que vienen practicando ya hace años y con nuestra estructura, ¿verdad? Resultado final, Yenbú 5, Villarrica 1, ¿verdad? Esto fue el partido donde no... Y con ese resultado, Yenbú pasó a la final, ¿verdad, Diego? Así mismo, así mismo, es verdad, así mismo. Yo creo que también trabajó ya un poquitito en la parte física, ¿verdad? Un poco en la parte emocional, estar lejos de su familia. Se trabajó un poquitito y son viaturas de repente, ¿verdad? Y nos supieron sobrellevar, pero son grandes valores, son grandes valores, ¿verdad? Que estamos seguros que después van a estar también en nuestra categoría, evidentemente. Claro, Diego, ¿y el segundo partido, el resultado, Amambay perdió 3 a 2 ante Hernandaria? Así mismo, así mismo. Y después ambos equipos pasaron ya en la parte final, ¿verdad? Que disfrutaron la finalísima y nos esperamos por el tercer puesto, ¿verdad? ¿Y cómo fue el resultado, Diego, del tercer puesto entre... Ustedes jugaron Villarrica y jugó con Amambay, ¿verdad? Así mismo, el partido terminó 4 a 1, profe, donde también llegó una victoria a Amambay. Era ahí quedado por el tercer puesto y la final la ganó el equipo de Hernandaria. ¿A salió campeón Hernandaria campeón 11-11, segundo lugar para Añempú, tercer lugar para Amambay y el cuarto lugar para Villarrica? Así mismo, ellos jugaron las posiciones finales de este campeonato. ¿Y qué tal la experiencia? Ustedes que están en el mundo del fútbol de Salón, Diego, ¿se puede decirle que tenemos cantera con estos chicos de C-11? ¿Qué se puede opinar, Diego, sobre el... Al menos sobre esta categoría en este campeonato nacional que culminó el sábado? Así mismo, ¿verdad? Como siempre te vengo diciendo, ¿verdad? También el resultado acompaña, ¿verdad? Porque llegar entre los cuatro es muy complicado, ¿verdad? Estar entre los finalistas es muy complicado, ¿verdad? Y nos da una falta de que nuestros chicos están por un muy buen camino, ¿verdad? Y seguir insistiendo, seguir insistiendo y tratar de llegar siempre lejos, ¿verdad? Hoy día estamos viviendo qué posibilidades hay de tratar de seguir con la otra categoría, ¿verdad? Porque también tiene un puesto muy importante, ¿verdad? Y mover toda la categoría y en amor de los padres es imposible. Bueno, y hoy una nueva cita para Villarrica en Fútbol de Salón, Diego, la categoría 6, 8 y C-10 para la segunda fecha ya del desafío de hoy entre Villarrica y 8 de diciembre de Caguasú. ¿Esto va a ser en el ecuapital este partido, Diego? Se va a estar disputando en el estadio del país, Ángel, porque ahí se va a estar jugando porque el ecuapital prácticamente, no sé cuál es la modalidad hoy día del ecuapital, pero prácticamente para el fútbol de Salón no hay espacio. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima, Diego, ¿verdad? Así mismo, pero bueno, estamos contentos también con los otros deportes que están agitando todos, ¿verdad? Pero ojalá y se ponga una balanza y haya una igualdad para todos, ¿verdad? ¿Horario de los partidos, Diego? ¿Desde qué hora vamos a tener partido y qué categoría juega el primer partido hoy? Sí, 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 sí. En este otro 30, realmente, por lo más chiquitito, de las 6, las 8 y después la cierra, ¿verdad? Y están muy bien posicionados los chicos también, ¿verdad? Están como para coerciar y ojalá hoy puedan tener la victoria y ir afilando lo que es la coerciación. Imagínate una categoría de este año, ¿verdad? Sí que estamos bien, estamos bien con la ayuda de los profesores, de los padres, y seguimos con el sistema, ¿verdad? Porque tenemos que volver a salón para el rato de año. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Está el señor Diego Apostolaki, Beto en línea, el encargado de fútbol de salón, que siempre nos informa de todo, ¿eh? Atentamente, estaba escuchando atentamente. Hola, Diego, por sobre todo para felicitarte, porque fue una digna presentación de Villarrica. Así mismo, Beto, etcétera, y como te digo, esto no es fácil, cada día son mucho más competitivos, ¿verdad? Y evidentemente tenemos muchos paletes también como peleación y como equipo, ¿verdad? Que podemos ir mejorando, ¿verdad? Cada día se va perdiendo y se ve los detalles que queremos mejorar. Y también ir viéndolo, cómo ir encarando estos proyectos a largo tiempo también, ¿verdad? Y lo más difícil es el tema de los chicos, Diego, porque también sienten mucho cuando pierden, cuando se eliminan. Pero se maneja la situación, Diego. Así mismo, así mismo, como te digo, ¿verdad? Si hay que comentarte también a la vez, ¿verdad? Que nos vamos a encontrar con potencia como en lo cual mismo, ¿verdad? Que a mí sí que ha llegado a felicitarte a los cuatro, ¿verdad? Y que entregarse la estructura que tiene también, ¿verdad? Un envidia estando también en ese sentido, ¿verdad? Todas las elecciones tienen pagados técnicos por su gobernación o por su municipalidad, ¿verdad? Y ojalá lleguemos un día también nosotros para eso, donde tengamos un profesor a la mañana, un profesor a la tarde y otro a la noche que esté trabajando por chico sería lo ideal, ¿verdad? Que también tengan como un trabajo también eso y tengan después su fruto en la selección, ¿verdad? Porque todos nuestros vecinos están con esas temáticas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ellos ya forman un equipo, o sea, once después van a ir subiendo juntos, bueno, ojalá así sea también, ¿verdad? Porque también hay a veces deserciones por el camino, pero así es este deporte también. Así es como todo, como todo, ¿verdad? Alguno de repente le va a gustar más el básquetbol, o de repente va a ir hacia el handball, o el fútbol de campo mismo, como que los varones siempre están desesperanzados de jugar en la cancha grande, que es el fútbol de campo, o el soñar para ir a la primera, ese es el sueño de todos los chicos, ¿verdad? Sí, sí. Aunque el fútbol de salón se recomienda hoy en día para los que quieran jugar fútbol de campo también, o sea que no hay impedimento en ese sentido. Ahora sí, si optas por otro deporte ya es otra cosa. ¿Se puede redondear o de repente ya te quejaste el tema de la cancha? Ya que el Ortiz Guerrero, el Cuapitá, no pueden utilizar, pero por lo menos en otro sentido. ¿Hubo ayuda de las autoridades para los viajes? ¿Algo al menos nos ayudaron? Así mismo, justamente, como sabrás, también yo, como se dice, en mucha responsabilidad la comisión de padres, la profesora, quiero nombrarle a ella, la Miriam, Miriam, la profe, ella estuvo encabezando lo que es el operativo de búsqueda de cómo nos movemos, o cómo nos vamos, ¿verdad? Porque a los chicos tenés que darle merienda, tenés que darle ayuno, tenés que darle esto. Un montón de cosas que conllevan el emprendimiento, ¿verdad? Moverse, no es fácil, no es fácil. Y ella con todos los padres estuvieron también varios días ahí quedándose con los chicos, ¿verdad? Sí, 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 porque yo solo veo, tengo colegas también, amigos que se van con sus hijos y tienen que acompañarle, hay gastos, dejar la familia, la escuela, por ahí no es fácil, Diego. Así mismo, y así mismo, justamente, están ahora también con exposiciones, con ferias, en los otros meses más adelante, que nos entregan a las cargas de exámenes. Exámenes. O sea, que también hay muchos compromisos, pero, como digo, ¿verdad? Yo, en general, creo que justamente también he visto muchos reclamos, muchas cuestiones por el equipo, ¿verdad? Puede que es normal y las críticas que son construidas siempre están bienvenidas, ¿verdad? Pero, como te digo, ahora tendríamos como cinco categorías que hay que ver cómo arrancar y cómo encarar, ¿verdad? O sea, que si las críticas van a ser constructivas, las puertas siempre están abiertas, ¿verdad? Es cierto. Hay categorías que no podemos hacer, pero que cuenta mucho con una categoría, ¿verdad? Es cierto. Sí, que no hablen en casa nomás, ¿verdad? Que vengan y que apoyen, eso va a ser lo lindo, que ayuden. Así mismo, ¿verdad? Para tratar de llevar este deporte que tanto nos gusta a todos. Sí, señor. ¿Se puede decir entonces un logro, Diego? ¿Satisfacción a cuesta entonces vinieron de estas finales? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿verdad? Llegar entre los cuatro mejores, ¿verdad? Sacando la espinita mismo, eliminarles de vuelta también a Oviedo. Creo que estamos bien y yo creo que vamos por buen camino, ¿verdad? Sí, es cierto. En esa eliminatoria, Oviedo eliminó a Villarrica, ¿verdad? Por lo menos para el repechaje le dejó. Claro, nos dejó en el repechaje y tuvimos que remar un repechaje donde nos costó muchísimo ir a hacer las eliminaciones de misiones y volver de ahí y ir al nacional donde el primer partido que le ganamos fue a Bahíbe, ¿verdad? Bueno, C-11 descansa por el momento. Así mismo, creo que la C-11 ahora ya no sé si va a tener otro campeonato, creo que en el deporte creo que van a estar jugando, ¿verdad? Y poder posteriormente ya apuntar lo que va a ser el asegurador de la C-11, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y lo de ese 11 ya próximos años, ya hace 12? Así mismo, así mismo. Lo que es que muchos chiquitos deberían tratar de darle un proceso. Ya me están de con gente que va a tener 3 el próximo año y que con gente con 12 años que puedan integrar a esta selección. Gracias, Diego, de mi parte. Y felicitaciones de vuelta. ¿Seguir trabajando porque esto no para? Así mismo. Ojalá y, como te dice, nos siga dando las pilas para seguir con este deporte que es muy apasionante. Y invitarle a toda la gente, ¿verdad? Todo el que quiera integrar la Federación Moreña de Júbal de Sandoz, las puertas siempre van a estar abiertas. Tenemos categorías 15, 17, 13, la 20, femenino, ¿eh? Sí que tenemos muy buen, muy buen cartera de selecciones que se pueden formar, ¿verdad? Y por el apoyo de todos solamente se va a poder ir adelante.